¡Ja, ja, ja! ¡Qué madrazo! Hola, ¿qué tal? Soy Paulino Madrazo y esto es ¿Qué Madrazo? Y el día de hoy quiero hablar de Amy Schumer porque sale muy Schumer en la portada de Vanity Fair. ¡Ay, Paulina, te equivocas! ¡No! ¡Sí, Vanity Fair! ¡No, es bojo! ¡No! ¡Es glam! ¡No, sí! Es que sale con toda la pechonalidad del mundo y quiero enseñárselas. Hola, soy Paulino Madrazo y el día de hoy quiero decirles que me desperté, empecé a ver Instagram como lo hago todas las mañanas y de repente me encuentro con la sorpresa y la noticia de que Amy Schumer está en la nueva portada de Vanity Fair lo cual me da mucho gusto, uno porque una revista como Vanity Fair esté celebrando lo que es la belleza de la mujer no tiene que ser la modelo, el estereotipo de la modelo delgada, de la mujer, conocen los estereotipos de las portadas entonces me da muchísimo gusto y celebro que Vanity Fair haya hecho algo como esto porque... ¿Quién está aquí? ¡Viva la comida rápida! ¡Sí! Estoy hablando de que las mujeres... No puede ser, en todas las tallas y en todos los tamaños son hermosas y Amy Schumer aparte es muy chistoso porque después de todo eso... Menos las que comen comida rápida, ¡sí! Ustedes no toman nada en serio, de verdad. Bueno, como Amy Schumer... ¿Cómo no va a ser algo divertido hablando de Amy Schumer? ¡Con brazos! ¡Con Juanjo y Allende aquí! ¡Gracias, monoinsaturada! ¡Déjenme trabajar que estamos hablando de algo serio! Estamos hablando de algo serio. No, bueno, retomando el tema... ¿Estás hablando de Amy Schumer? ¡Ven a hacerlo aquí, por favor! ¿Estoy hablando de quién? Es una falta de respeto. No, bueno, bravo a Vanity Fair... ¡No me dejan en paz! Bravo a Vanity Fair, de verdad, por incluir un hombre... No toma nada en serio, de verdad. No, vamos a pasar. Bueno, hablando... Hay un video que me encanta. El del cochinito bailando Rihanna. Yo tengo que poner en seriedad. Amy Schumer no dejaría ni un peso como modelo. ¡Dejaría millones! ¡Dejaría millones! No, 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 ya, hablando en serio. Celebro la portada de Amy Schumer porque aparte de ser una mujer talentosa, exitosa y por supuesto que también bella, ahora es la portada de Vanity Fair, así es que no dejen de verla, estoy segura que la historia de dentro va a estar muy divertida. Tuvieron que ponerle páginas extra a Vanity Fair para alcanzar el peso. Es como centerfold, ¿no? De los que abres así. Es en tercera dimensión. No, no, no me dejes caer en esto, en esto de la broma. Amy Schumer, si ves esto, no creo, pero si llegas a verlo, te queremos. A ti y a tus tres toneladas te amamos, de verdad. No, bueno, vean la portada de Vanity Fair con Amy Schumer y todas las mujeres, de todos los tamaños, de todas las tallas, de todas las razas, colores, de todos somos hermosas, somos bellas, así es que celebren esa belleza que tenemos las mujeres. Les mando un beso y soy paumada.